Después de que me dijiste, que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Conmigo te excitas, con el no, nunca te limitas al vernos Te acuerdas la barriga, tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste, que mi número perdiste Ni tú te lo creíste, cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste, hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó 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 Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita, conmelo, nunca te limita al verlo Te acuerdas la barriga, y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cae la espada ante lo que te falta Diste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste Que mi número perdiste, ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste, creo que un récord rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te desnudo Te desnudo Te desnudo I don't know music I'm a fucking sense Yeah ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Que mi número perdiste ¿Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo? Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó ¿Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo? Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita, con el no, nunca te limita al verlo Te acuerdas la barría Y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada de lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo? Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó No, 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 no Lo que no te gustó Yo qué ruta Creo que te encantó Lo que no me gusta Una fucking sencilla ¿Qué? Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excitas con verlo Nunca te limitas al verlo Te acuerdas la barriga Y ya tú te encendías mal Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te faltan Diste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un record rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Lo que no te gustó Es que te encantó 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 Ven en la nalga 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 Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita, con el no, nunca te limita al verlo Te acuerdas la barría y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cae la espada de lo que te falta Diste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste que mi número perdiste Ni tú te lo creíste, cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste, hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó ¿Qué te encantó? ¿Qué te encantó? Te denudo ¿Qué te encantó? ¿Qué te encantó? Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita, con el no, nunca te limita al verlo Te acuerdas la barriga y ya tú te encendías, ma Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cae la espada de lo que te falta Diste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste Que mi número perdiste, ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó ¿Qué te encantó? 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 All of my music All of my fucking sense Yeah Yeah Que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excitas, con menos Nunca te limitas al vernos Te acuerdas la barriga Y ya tú te encendías, ma' Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó 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 Te desnudas Oh, 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 oh If you Yeah Eli White Yeah Baby I don't know music I'm the fucking sense Yeah Yeah ¿Qué? Después de que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando, estoy rápido, te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando, estoy rápido, te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Conmigo te excitas, con el no, nunca te limitas al vernos Te acuerdas la barría, y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cae la espada hasta lo que te falta Viste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste Que mi número perdiste, ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste, creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglando, estoy rápido, te denudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó 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 If you, yeah, let it rise Baby I don't know music I'm gonna fucking say Yeah Yeah P*** que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita, con el no, nunca te limita al verlo Te acuerdas la barrilla, tú te encendías, ma Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoras no faltan, cae la espada ante lo que te falta Diste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste que mi número perdiste Ni tú te lo creíste, cuántas veces te viniste Creo que un recorrompiste, hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te denudas Te denudas Te denudas Te denudas Te denudas Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita Con el no Nunca te limita Al verlo Te acuerdas la barría Tú te encendías Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada de lo que te falta Viste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Lo que no te gustó Es que te encantó 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 I don't know music, I'm gonna fuck it since I ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Que mi número perdiste ¿Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo? Tú que estoy tarde arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó ¿Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo? Tú que estoy tarde arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excitas, conmelo Nunca te limitas al vernos Te acuerdas la barriga Y ya tú te encendías, ma' Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste, cuántas veces te viniste Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que estoy tarde arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te denudas Te denudas Te denudas Te denudas Te denudas Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que estoy tarde arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que estoy tarde arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita con el no Nunca te limita al vernos Te acuerdas la barría Y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó 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 Baby, I love my music, I'm the fucking sensei Que me dijiste, que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita, con el no, nunca te limita al verlo Te acuerdas la barría, y ya tú te encendías, ma Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Diste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste, que mi número perdiste Ni tú te lo creíste, cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste, hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te desnudas If you Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita, con él no, nunca te limita al vernos Te acuerdas la barría y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cae la espada hasta lo que te falta Diste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste que mi número perdiste Ni tú te lo creíste, cuántas veces te viniste Creo que un eco rompiste, hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó 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 Tu madre Mi número perdiste. Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo. Tú que te estás arreglándote rápido, te denudo. Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo. Lo que no te gustó es que te encantó. Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo. Tú que te estás arreglándote rápido, te denudo. Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo. Lo que no te gustó es que te encantó. Conmigo te excita, con verlo. Nunca te limita al verlo. Te acuerdas la barría y ya tú te encendías, man. Qué rico ese tatuaje en la nalga. Pero el cuatro cuando más resalta. Ganas tienes, tesoros no faltan. Cae la espada ante lo que te falta. Viste, pa' comerte volviste. Después de que me dijiste que mi número perdiste. Ni tú te lo creíste. ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un eco rompiste. Hasta mi cama la rompiste. Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo. Tú que te estás arreglándote rápido, te denudo. Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo. Lo que no te gustó es que te encantó. Que te encantó, que te encantó, que te encantó. ¡Sí! No, 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 no. Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excitas con el no, nunca te limitas al verlo Te acuerdas la barriga y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cae la espada de lo que te falta Viste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste Que mi número perdiste, ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste, creo que un eco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te denudas Te denudas Te denudas Te denudas Te denudas Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita con el no Nunca te limita al vernos Te acuerdas la barrilla Y ya tú te encendía, ma' Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoras no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un récord rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te denudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó 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 Te denudas M-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Yı-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y- Mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo 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 Tú que te estás arreglándote rápido te desnudó Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita con el no, nunca te limita al verlo Ya cuesta la barriga Con ese tatuaje en la nalga Ya cuesta la barriga en la nalga en la nalga en la nalga Ya cuesta la barriga en la nalga 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 Pa' qué ponerte a buscar Ya cuesta la barriga en la nalga 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 en la nal Me dijiste que mi número perdiste, ni tú te lo creíste, cuántas veces te viniste, creo que un eco rompiste, hasta mi cama la rompiste. Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo, tú que te tardas arreglándote rápido, te desnudo, es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo, lo que no te gustó, es que te encantó. Que te encantó. Que te encantó. Que te encantó. Te enudo. Thank you. Yeah. Baby. Pbydos. Talia no Dios eh. but no fuckin sna ya. y ¿Qué? Ramp passe é que me dijiste, que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo? Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Conmigo te excita, con él no, nunca te limita al vernos Te acuerdas la barriga, y ya tú te encendías, man Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste Que mi número perdiste, ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste, creo que un eco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó 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 Te desnudo Que te encantó Que te encantó Que te encantó All of my music All of my music All of my music All of my fucking fancy Yeah Yeah Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido, te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó, es que te encantó Conmigo te excita, con menos Nunca te limita al vernos Te acuerdas la barriga Y ya tú te encendía, man Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada hasta lo que te falta Going, going, going I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, 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 yeah Yeah I'm falling apart, yeah Okay, thank you all I'm falling apart I'm falling apart, yeah Falling, falling Can't you hear me calling? Calling, calling, calling I don't do this often I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills, I'm laughing Cautious, cautious With my heart, be cautious Yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Dice, pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un record rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' que ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó 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 Tiro B rudesti Bludes Que mi número perdiste Ni dejes podes Ni dejes podes Pude que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excita comernos, nunca te limita al vernos Te acuerdas la barriga y ya tú te encendías mal Qué rico ese tatuaje en la nalga, pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan, cállate pa' darte lo que te falta Viste, pa' comerte volviste, después de que me dijiste Que mi número perdiste, ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste, creo que un eco rompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido te desnudas Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Te desnudas Te dule la clues Cu crawl bang Vivo 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 Lola no finance No me fue que se enseñe Que Que me dijiste Que mi número perdiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido Te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te estás arreglándote rápido Te desnudas Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Conmigo te excita Con vernos Nunca te limita Al vernos Te acuerdas la barriga Y ya tú te encendías mal Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada De lo que te falta Viste Pa' comerte volviste Después de que me dijiste Que mi número perdiste Ni tú te lo creíste Ni tú te lo creíste Cuántas veces te viniste Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar Si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas Tú que te tardas arreglándote rápido Te desnudo Es que no quiero aceptar Que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó Es que te encantó Que te encantó Que te encantó Que te encantó Pero no te gustó Ni tú no te gustó No te gustó But no te gustó Baby I like my music Can I fuck you depuis I'm assigné ¿Qué? ¿Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo? Tú que te tardas arreglándote rápido te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó Conmigo te excitas, conmelo Nunca te limita al vernos Te acuerdas la barriga Y ya tú estás encendida, ma' Qué rico ese tatuaje en la nalga Pero el cuatro es cuando más resalta Ganas tienes, tesoros no faltan Cae la espada ante lo que te falta Viste, pa' comerte volviste Después de que me dijiste que mi número perdiste Ni tú te lo creíste ¿Cuántas veces te viniste? Creo que un recorrompiste Hasta mi cama la rompiste Pa' qué ponerte a buscar si tú sabes que lo tengo todo Tú que te tardas arreglándote rápido te desnudo Es que no quiero aceptar que soy el mejor que te chingo Lo que no te gustó es que te encantó ¿Qué te encantó? ¿Qué te encantó? ¿Qué te encantó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!